En los bulliciosos callejones de París, nace una leyenda. Mata Hari, una joven bailarina exótica, comienza su ascenso a la fama en el mundo del espectáculo. Con movimientos seductores y exóticos, Mata Hari cautiva al público parisino. Su baile es un torbellino de pasión y misterio, ganando admiradores en todas partes. En los salones de la alta sociedad, Mata Hari se codea con príncipes y magnates. Su belleza y atractivo la convierten en el centro de atención donde quiera que vaya. Pero la guerra cambia todo. En medio del caos y la confusión, Mata Hari es acusada de espionaje. Sus conexiones con hombres poderosos la colocan bajo sospecha. A pesar de sus protestas de inocencia, Mata Hari es encarcelada mientras espera su juicio. Su destino está en manos de la justicia francesa. El veredicto es implacable. Mata Hari es condenada a muerte por espionaje. Su belleza y atractivo no pueden salvarla de la sentencia final. Su vida estuvo llena de intrigas y pasiones. Desde sus humildes comienzos hasta su trágico final, Mata Hari sigue siendo un enigma para el mundo. Los expertos debaten sobre el verdadero papel de Mata Hari en la guerra. ¿Fue una espía consumada o simplemente una mujer atrapada en las circunstancias? A pesar de su ejecución, Mata Hari es recordada en todo el mundo. Monumentos y homenajes la mantienen viva en la memoria colectiva. Hoy, su tumba es un lugar de peregrinación para admiradores y curiosos. Mata Hari sigue siendo un símbolo de belleza, intriga y misterio. Su legado perdura en la historia. Mata Hari